Por fin, el juego Aliens, otro glorioso día en el cuerpo, está disponible en español. Si tú también eres un amante del universo de Aliens, estoy segura de que tenías este juego en el radar, pero quizá no te habías decidido a comprarlo por dos motivos. Primero, el idioma, ya que solo fue lanzado en inglés. Y segundo, el tema de tener que montar las miniaturas. Asmodee ha solucionado el primer punto, y con este vídeo voy a intentar que el segundo no sea un problema para ti. Si quieres ver qué contiene la caja de este juego, puedes hacerlo en nuestro nuevo formato de Unboxing en un minuto de Instagram. Nos puedes encontrar como yo tenía un juego, y te invito a seguirnos allí también. Y después del minuto de autobombo, quiero dejar claro que no pretendo hacer un tutorial sobre el montaje de las miniaturas. Yo jamás había montado una miniatura antes de esto, así que lo que quiero es que veas de primera mano que es muy sencillo y así intentar que no te pierdas un juego como Aliens o otro glorioso día en el cuerpo por este motivo. Lo primero que necesitamos son unas herramientas adecuadas, una superficie para no estropear la mesa donde trabajemos, un cúter, pegamento para plástico si tiene esta canula mucho mejor y unos alicates pequeños de corte. ¿Y dónde puedo encontrar todo esto? Actualmente hay muchas tiendas especializadas en este tema, por lo que no te va a ser difícil hacerte con todo. En la caja encontraremos las instrucciones de montaje tanto de los Marines como de los Aliens, así que no nos vamos a encontrar del todo solos ante el peligro. Los Marines vienen en dos o tres piezas más la base. Lo que me ha resultado más complicado ha sido manejar las cabezas a la hora de pegarlas y ponerlas en la posición correcta, ya que son muy pequeñitas y se escurren entre los dedos. Y que tengo un grado de torpeza en motricidad fina interesante, que también influye. Una vez que le hemos dado una visual al esquema del montaje, cogemos los alicates y cortamos el plástico que lo une a la plancha. Luego le quitamos el sobrante con el cúter. Y por último, le ponemos pegamento para fijar. En las bases dejamos el nombre del personaje a su espalda y listo, ya tenemos uno montado. No te preocupes por hacer el primer corte muy cerca de la pieza, porque ya has visto que con el cúter vamos a eliminar todas las rebabas con mucha más precisión. Como personajes tenemos a Newt, a Ripley, Higgs, Hudson, a Baskett, a Frosty y al Teniente Gorman. Así de chulos han quedado nuestros Marines, listos para ser defenestrados por los aliens que tenemos esperándonos en otras cuatro planchas. Respecto a estos, al principio seguí los pasos indicados en la hoja de montaje, pero debo decirte que a mí me funcionó mejor de la siguiente forma. Cabeza, primer en mi cuerpo, segundo en mi cuerpo, brazos, base y por último la cola. Pegar la cola antes de fijar la miniatura a la base me parece que dificulta mucho la tarea, ya que ni lo uno ni lo otro tiene piezas que encajen dentro de otras y ambas tienen que soportar mucho peso. Ya para rizar el rizo, si dejas unos minutos entre que pegas el alien a la base y le colocas la cola, mucho mejor. Al hacer el vídeo fui un poco deprisa y ya ves. Ahora te enseño cómo queda en el orden que te acabo de comentar. Al tener el alien los brazos pegados a la hora de fijarlo a la base, aprovechas la presión para fijar todo. Los brazos contra el cuerpo y las patas contra la base. Cada alien trae dos cabezas diferentes para que puedas elegir cuál colocar. Unas con la boca abierta, otras enseñando los dientes, otras sacando esa boquita tan mona que tienen. Los brazos y las colas puedes ponerlas también en la dirección en las que quieras y son totalmente intercambiables. Ya ves que teniendo las herramientas, el tiempo y un poquito de paciencia es muy fácil tener todas las miniaturas montadas. Para que puedas hacerte una idea, en total yo he tardado cuatro tardes invirtiendo alrededor de 40 minutos en cada una de las planchas. El primer día tardé más porque entre que estuve grabando y que también hice la plancha de los marines, que serían cinco minutillos por marine, por figurita, y la nogatada, obviamente, pues se va más tiempo. Pero ponle a cada alien unos 10-15 minutos y vienen cuatro por plancha. Con todo esto espero haberte dejado sin excusas para disfrutar de Aliens, otro glorioso día en el cuerpo. Si el vídeo te ha parecido útil te animo a que te suscribas al canal para que estés al tanto de nuevo contenido que vayamos subiendo. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente.